Y tú con él chiquitita, que él disfrute su rato, que yo soy un perdedor, rancherito como un leal. Te escribo una vez más, no sé, si mande la carta o la vuelva a romper, cariño, empiezo a extrañar. Y tú, si no estás conmigo, ¿con quién estarás? Eres mi castigo, duele tanto imaginar. Que estés con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel. Vente, voltearás mi retrato, no me quieres ver. Y tú con él, como fruta servida en el plato manzana con miel, él disfruta en sus ratos, el sabor de tu piel. Tú con él chiquitita, que él disfrute en su rato, que yo soy un perdedor. Dios mío, no me puedo explicar, me da a las dos y a las cuatro, a las cinco, a las seis. Que estés con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel. Y tú con él, voltearás mi retrato, no me quieres ver. Con él, como fruta servida en el plato manzana con miel. Él disfruta en el plato manzana con miel. Él disfruta en sus ratos, el sabor de tu piel. Con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel. Voltearás mi retrato, no me quieres ver. Número, muy tranquila, marocandoangel. Y tú, 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 beaucoup nìame. Con él, tu, tú, tú. No, no. No, no, no. No, no.